Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo Rojo. Y atención, atención, esta noticia que dice Sánchez carga contra Ayuso en Bruselas mientras lamenta el acoso y derribo por el caso Pecoña Gómez. Pero atención, que Sánchez despliega una estrategia de destrucción contra Ayuso y Fijo para tapar sus escándalos. Es más, Sánchez ordena intensificar la ofensiva contra Ayuso porque dice que nos da más votos en Cataluña y en el País Vasco. Pero lo peor de todo, amigos, que activistas de Podemos cortaron ayer Génova para protestar contra Ayuso ante la pasividad de la policía de Marlaska. Vamos a ver el vídeo que ha hecho un reportaje excepcional. Felicidades desde aquí a Vito Quiles por esa labor. Eso sí es periodismo, no lo que hacen algunos. Porque ha hecho un reportaje, amigos, increíble. Vean ustedes el nivel de las hordas y para que vean cómo están envenenados. O sea, en el cerebro tienen veneno que les han metido porque si no, no se entiende lo que van a ver ustedes. Bueno, pues salimos así de la calle Génova por querer contar la verdad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y pisarle, y matarle, y fusilarle. ¿Quién vas a matar tú? Yo, a quien pueda, a quien me dejen. ¿A Ayuso lo vas a matar? Yo, yo no, ya está muerta. La vejón Barzal tuvo un aborto, una apelación quirúrgica. No podéis estar aquí. No podéis estar en España. No podéis estar en España. No, 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 no. Porque usted le pide explicaciones a Ayuso. Pero Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, ¿cuándo las va a dar? ¿De qué periódico eres tú? Los contratos los hizo el Ministerio de Sanidad, no a Ayuso. Y la manifestación es aquí, contra Ayuso. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Usted sabe al 100% lo que hace su pareja con las cuentas? No, no, porque ella tiene las suyas y yo las mías. ¿Y entonces por qué lo va a saber a Ayuso? Bueno, la verdad. Y no, si no he leído los periódicos, para que te voy a explicar una cosa. Pero los periódicos dicen que fue el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador y tira. ¡Con mentirosos no hablo! ¿Cómo? Pero fue Salvador Illa el que contó. ¡Mentira! El que contó a la empresa para la que intermedió. ¡Eso es mentira! ¡No le hagan y fué de te lo caso, coño! ¡Mentira! ¿Por qué? ¡Mentira! ¡Mentira! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Mentira! ¡Mentira, coño! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué contra Ayuso? Porque recorta muchas cosas. A los pensionistas, a los... Pues recortar los... Los salarios. ¿Los salarios? Bueno, los salarios. Y vive con él, es que colabora. Y Pedro Hernández, por lo tanto, colabora con Begoña Gómez y con el rescate de Europa, con los sobornos. No, yo ahí no entro. Que tienes una pinta facha que no te tiene. ¿Y usted de qué tiene pinta? Yo de persona normal. Ah, ¿sí? Bueno. Fue el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa quien adjudicó los contratos a la empresa por la que intermedió la pareja Ayuso. ¿Por qué la manifestación no es contra Salvador Illa? Mira, no lo tengo que dar a poder responder. ¡Cállate! ¿Eso qué lo vas a pillar? ¿Pero por qué has venido? ¿Lo vas a pillar? Pues si al PP le queda un poco de dignidad, que quite a esta basura. Y entonces Pedro Sánchez también tendría que irse por las reuniones de Begoña Gómez, porque eso es cuando se afecta en el Estado español. Ahí hay mucho bulo. Ahí hay mucho bulo. Sí, pero hay un grupo que ha reconocido que se ha reunido. Tendría que irse a balos. La manifestación contra Salvador Illa, que fue quien adjudicó los contratos, ¿cuándo es? Salvador Illa. Salvador Illa que adjudicó el contrato. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! Pues ahí tenemos, amigos. Esta es la gente que vota a Pedro Sánchez y al marxismo aquí en España. Que dicen que tiene que irse Ayuso cuando la corrupción del PSOE es generalizada. Señor Lozada, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? O sea, que se estén manifestando en Génova contra Ayuso cuando hoy se ha descubierto que Begoña Gómez tenía directamente una oficina para hacer un chiringuito para hacer sus cuitas. Esto es increíble, ¿no? Sí. A ver, yo creo que la estrategia por parte del Gobierno, en concreto por parte del presidente del Gobierno, es encender el ventilador como sea. Pues eso ha puesto a toda la bruneta mediática a lanzar, a buscar debajo de las piedras. Por cierto, unas piedras que le han resultado confusas. Porque el propio Jesús Magaña ha tenido que pedir disculpas porque se había equivocado de la información. Una información que supuestamente le sirvió ayer al presidente para lanzar el bulo una vez y otra vez y otra vez. Incluso amenazar con aquello de «y tengo más cosas». Eso sí, con la ministra de Hacienda al lado. En fin, la verdad es que da miedo este Gobierno. Pero realmente no hay nada. Porque si es que la pareja de Ayuso cometió un delito fiscal, será la pareja de Ayuso quien tenga que dar cuentas ante Hacienda y ante las responsabilidades penales si es que las tiene. Pero eso no tiene nada que ver con el Gobierno. Absolutamente nada que ver. Pero en el caso de Begoña Gómez, claro que puede tener que ver. Porque resulta que presuntamente Begoña Gómez estaba haciendo negocios, lo cual es legítimo, pero lo que no es legítimo es hacer negocios como mujer del presidente. Cuando el presidente tiene la chequera en la mano de su dinero y del mío, es decir, de los presupuestos generales del Estado, para librar fondos a diestro y siniestro. Eso es absolutamente inaceptable. Eso es exactamente tipificado como tráfico de influencias. Por lo tanto, si eso es así, si se evidencia que es así y se comprueba en sede judicial que es así, hay una contingencia. Pero no solo de la mujer de Pedro Sánchez, sino del propio Pedro Sánchez. Y, por cierto, ya hay una querella presentada ante el Supremo contra Pedro Sánchez y el Supremo la está estudiando. Así que yo creo que probablemente esa obsesión del gobierno por controlar la justicia se explica muy bien porque está sentado sobre un barril de pólvora y la contingencia la conoce perfectamente porque sabe perfectamente que se están violando las leyes. Y, por lo tanto, que si se sientan en un banquillo va a tener un problema grave. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de Begoña Gómez? No que haga negocios, que eso es irrelevante. Que hace negocios a la sombra de su marido. Y eso sí es relevante. Pero ¿a usted no le da pánico ver cómo la izquierda que está destruyendo el país, que directamente está dando un golpe de Estado, que está de corrupción hasta las rodillas, es capaz de lanzar a sus hordas y de intentar manipular la verdad hasta este grado? Porque es que esto ya es un insulto, digamos, a la inteligencia. Es intentar tapar el sol con un dedo. Pero vemos en gendros políticos que se lo creen y que van al enfrentamiento con un odio descarnado. Sí, hay mucho odio y hay mucho seguidismo por parte del Gobierno y de la bruneta mediática y del equipo de opinión sincronizada. Pero realmente no es muy grande. Si se fijan las cifras y las imágenes de la manifestación de ayer en Génova, pues son realmente ridículas. O sea que la estrategia que se está lanzando por parte del Gobierno para intentar acallar el problema de fondo, que se llama Coldo y Begoña Gómez, pues la verdad es que está funcionando regular. ¿Que lo están intentando? Sí, claro que lo están intentando. Porque la estrategia del Partido Socialista siempre es encender el ventilador, siempre es el ritumas. No van a irse del Gobierno y menos sabiendo que si se van del Gobierno tienen contingencia. Que si se sienten en un banquillo tienen muchas posibilidades de tener problemas graves. Por lo tanto, su estrategia es encender el ventilador y hoy en miente que algo queda. Porque lo que es alucinante es que se hayan inventado la historia de que la mujer de Feijó había recibido dinero cuando Feijó era presidente de la Junta y al día siguiente tengan que rectificar. Oiga, y además por unas cifras que no tienen nada que ver con los 800 millones, 800 millones, que se han manejado por parte de Europa. Que no tienen absolutamente nada que ver. Pero es que está en Europa, está en el asunto de las mascarillas, está en el tema de África. Es que van saliendo una y otra y otra y otra. Y no es que Begoña Gómez sea una crack en la gestión de fondos, ni que sea una empresaria espectacular. No, es que es la mujer del presidente. Ese es su principal activo. Y eso es lo grave. Pues señor Lozada, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un abrazo. El placer es mío. Un abrazo a todos. Me estaba diciendo el señor Araujo que qué diferencia la policía en la manifestación de Génova, incluso organizando la manifestación, a las de Ferrat, que utilizaron una violencia desacervada y aquí incluso parecía que iban como parte del núcleo de la manifestación. Sí, además, curiosamente, son imágenes del canal Red, el canal de Pablo Iglesias. Podemos ver a los policías, está en las redes sociales este fragmento de vídeo en el cual está la policía organizando, participando de la organización de la manifestación, colocando a los manifestantes detrás de la pancarta, colocándoles. Entonces, ¿qué diferencia con Ferrat, don Jesús? ¿Cómo puede ser que la policía esté participando de esa organización? Se ve claramente aquí. Bueno, le he enseñado un fragmento en el cual se ve a los agentes colocándoles detrás. Y luego, en un momento dado, incluso cuando estaba el diputado, Pablo, me acuerdo, el de pelo largo, que estaba bastante perjudicado, por cierto, también llega un momento que tienen que decir, vamos a atender a la televisión española la televisión nuestra, ¿no? De sí. O sea, que qué diferencia con Ferrat, ciertamente. La televisión suya con el dinero nuestro, ¿no? Sí. Eso es interesante, ¿no? Hombre, a ver, a mí, yo las imágenes que hemos visto todo en Ferrat de la policía cargando a diestro y siniestro, eran terribles. Cuando lo que realmente debería de haber hecho era haber organizado un poquito la manifestación. Es decir, haber puesto orden o haber dicho, venga, hasta aquí, por aquí, pero de forma civilizada. O sea, yo no he visto las imágenes que dice Gabriel, pero una cosa es que tú organizes la manifestación y otra cosa es que les ayudes a situarse detrás de las pancartas, porque lo único que te queda es que te pongas tú al lado de ellos, ¿no? Eso es lo que ha hecho la policía, ¿sí? Es lo único que te queda. Yo ahí, yo diría retomar un poco lo que había comentado los hadas sobre el tema de la mujer de Fijó, y esta prensa basura y asquerosa que se dedica a hacer bulos, pero bulos de verdad, bulos que utiliza el propio gobierno en las sesiones de control, ¿no? Y se sirve de ello para amenazar, pero fíjate, hay una de las cuestiones que es muy importante y es donde se delata el Pedro Sánchez. Cuando ayer decía, y más, y más, y más, estaba asumiendo. Es decir, cuando tú atacas y cuando tú dices, sé esto de tu mujer y sé mucho más, es porque tú asumes que la tuya está de mierda hasta las trancas. Es decir, dentro de la acusación hay una asunción, hay un reconocimiento implícito de tu propia situación. Y como te sientes impotente, te sientes impotente, esa es la única opción que tienes. Tú más, tú más, ya verás, ya verás. Y le dijo al otro, no te preocupes, no te preocupes, si lo de la Oficina de Incompatibilidades se va a convertir en demanda y vamos a abrir una comisión de investigación anexa a la de Coldo que se llame Begoña Gómez. Señor Paz, ¿qué opina usted de esta campaña que se ha hecho contra Ayuso, de esa gente que ha ido a esa manifestación y de cómo las izquierdas, esto va a ser una guerra a muerte? O sea, si el Partido Popular cree que esto se va a resolver pacíficamente con esta gente, porque vemos cómo es capaz de la nada intentar hacer un caososbelis y luego tapar lo que está tapando y lo que está haciendo. Que está dando un golpe de Estado, que están robando nuestro dinero y, además, intentan tomar las calles para que estemos todavía más asustados y están utilizando la Fiscalía, Hacienda, etc., para atacar a personas y utilizar toda la fuerza del Estado. Desde hace tiempo, no es una cosa de ahora, muchos organismos públicos los están utilizando como un coto privado este gobierno. Uno de ellos es la policía, la policía que, obviamente, está para garantizar la seguridad de todos los españoles. Se está utilizando desde hace mucho tiempo como una institución privativa de un gobierno y de un partido político. Yo he seguido mucho a Ferraz, todavía me paso de vez en cuando, ya no tiene la importancia que tenía en los meses de noviembre y diciembre. Incluso yo en mi pasado he organizado manifestaciones y le puedo asegurar que el trato de la policía varía enormemente. Hay una diferencia de 180 grados según el signo del organizador y de la finalidad de la manifestación. Y esto se ve también en la popularidad. La policía, que era una institución enormemente reconocida por la población, a día de hoy ha caído su popularidad tremendamente. Lo que me pregunta de Ayuso, bueno, es un ejemplo más de cómo la izquierda maneja muy bien la propaganda y la agitación. Se han dedicado a ello, llevan muchísimos, más de un siglo, haciendo este tipo de cosas. En un caso, en el de Ayuso, que no es santa de mi devoción, vaya por delante, pero esto no importa a nadie, sino que en lo que se está moviendo no tiene ninguna culpa que su novio, que lleva un tiempo de dos años en el pasado, antes de que estuviera con ella, haga o no haya hecho, que parece ser, hay otros indicios clarísimos que parece que sí que es un pájaro de cuidado, pero esto que lo tendrá que dilucidar los jueces. Pero en cualquier caso, Ayuso no tiene ninguna culpa. Pero la izquierda maneja esto perfectamente y la derecha no se ha enterado nunca de qué va la película, de cómo manejar esos tiempos en la calle, de cómo utilizar los medios de propaganda, de comunicación en un sentido para agitar las calles y la izquierda lo hace perfectamente. Pues atención, amigos, que a lo mejor Pedro Sánchez puede ir a prisión por el hecho más tonto que pueda haber existido. Atención, porque esta noticia, que la hemos dejado para el final, pero tiene muchísima importancia. ¿Se imaginan que Pedro Sánchez, después de estar dando un golpe de Estado, después de que su mujer cree esos chiringuitos y él dé rescates a diestro y siniestro, pues fuera a prisión por presentar su libro y utilizar recursos públicos? Mire lo que dice la noticia. Dice, un abogado logra que el Supremo estudie una querella contra Sánchez por malversación. Estamos hablando del letrado Aitor Isasola Paredes, que al parecer interpuso el pasado 19 de diciembre ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el delito de malversación regulado en el artículo 432, viste el Código Penal, es decir, la malversación conocida como de uso o disposición. Este tipo penal recoge que la autoridad o funcionario público, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión, atención, de seis meses a tres años. Así, este abogado ha explicado que en la presentación de su segundo libro, Tierra firme, el líder del Ejecutivo utilizó la web de Moncloa para promocionar un evento de carácter privado, como es dar a conocer una obra suya. Además, él mismo ha reconocido en su declaración pública de bienes que con la venta de libros obtiene beneficios, por lo que esta actuación se marca en el delito de malversación del artículo 432, viste el Código Penal. Pedro Sánchez puede publicar su libro, pero lo que no puede es emplear un servicio público como la página web de Moncloa para retransmitir la presentación y hacerse eco de este acto que deriva en una actividad de algo que vende y con la que obtiene beneficios. En definitiva, destinó para usos privados el patrimonio público, ha agregado el abogado. Señor Araujo, es que esto es blanco y en botella, es como lo de la oficina de conflictos. Es blanco y en botella. Y claro que el Tribunal Supremo tiene que ver esto, porque si ha utilizado la página web, que es de todos, para promocionar algo privado, pues es que están las pruebas encima de la mesa y ningún juez puede echarse atrás. Puede ser que sea este el talón de Aquiles, la cosa más tonta la que tumbe a Pedro Sánchez. Efectivamente, de la misma manera que Al Capone entró a la cárcel por evasión de impuestos. Pues en este caso se utilizó la web y la cuenta de Twitter oficial de la Moncloa. Yo también le tengo denunciado por este mismo tema. No ante el Supremo, sino ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es el órgano competente cuando se instrumentaliza con los fondos públicos para provecho propio desde el punto de vista de la publicidad. Entonces yo también le tengo y otros 50 más, porque se armó un poquito un revuelo, he publicado el texto y unos 50 tuiteros. Y luego precisamente me ha llamado después mi buen amigo Aitor Guizazola, que es el abogado contra la demagogia, por si acaso alguien no le sitúa. Y efectivamente me avisaba de que estaba preparando una querella, con lo cual me alegro muchísimo. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de quejarnos. Tenemos que actuar. Ya no vale esto de la queja. Ay, 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 que no sé qué. Ay, Sánchez, Sánchez, Begoña. No, no, no. Esto es lo que le exigimos sobre todo a la oposición, al PP. ¿Por qué no pone una querella en condiciones en cuanto a esto? Porque ellos tienen recursos. Porque los partidos forman parte de la estructura del Estado. Nosotros les financiamos. Cobran mucho dinero de subvenciones de nuestros impuestos. Tienen recursos para poder presentar una querella en condiciones sin que este abogado particular, que tiene que gastarse un dineral, porque solamente en el depósito que tiene que hacer, pues se le pueden ir a lo mejor entre 10 y 20 mil euros, le pueden pedir de fianza, ¿no? Y es un dinero que a un particular no tiene, pero los partidos políticos sí, ¿no? ¿Se imaginan en unos meses el Supremo pidiendo el suplicatorio del diputado Pérez Sánchez Castejón? Dios te oiga. Piénsese, estamos ya terminando, piénsese que muchas veces pensamos que ha podido ser un error, por favor, que no. Estaba recordando las palabras de Carmen Calvo cuando dijo que lo público no era de nadie. Es que se creen que eso no es de nadie, que eso es de quien llegue, que pueden disponer, antes se hablaba de los organismos, del dinero, de los medios, que ellos pueden disponer como un cortijo, porque no es de nadie. Y el estar yo en el poder, pues lo uso yo. Es que lo sienten así en muchas ocasiones. Pero aquí hay una cosa que es importante, es una cosa que es importante, lo que ha dicho el señor Adamo. ¿Por qué esto lo tiene que hacer una persona privada cuando está un partido como Vox y el Partido Popular? Vamos, es que esto blanco de botella, que ha utilizado recursos públicos para promocionarse él, particularmente, de una actividad que le va a dar un beneficio a él, es, vamos, es que de parvulitos de primero de derecho, encaja perfectamente en el tipo. En cuestiones electorales, Gabriel Araujo ha sido él, el que ha denunciado multitud de irregularidades, y beneficiándoles, o pudiendo ser beneficiados, denunciándolo el Partido Popular y Vox, no lo han hecho. Muchas veces es porque no saben, porque no les interesa, porque les da igual. ¿Cuántas veces han condenado al presidente del gobierno? La oficina electoral. Yo creo que hasta tres ocasiones. Muchísimo. Es el más sancionado. Es el más sancionado. Porque aquí en esta ocasión no puede ser, pero claro, es que esto mismo que estamos hablando, es de lo que llevamos hablando de todo el programa, de los presuntos negocios ilegales de la señora Gómez. Porque ha utilizado a la institución, presuntamente, para un presunto enriquecimiento. Pero yo quería hacer un comentario, perdón, Frank, que este tipo de actitud, es decir, como que no voy a ponerlo en la web, sujetame y cubata, va en este plan. Es decir, es como que les da lo mismo. Tienen tanta manga ancha, están en una tal borrachera de poder, que les da lo mismo medir. No se miten. ¿Por qué? Porque la oposición está dormida. Tú has dado con la clave. No hay oposición. Tú has dado con la clave. No hay oposición. Diga, a Pedro Sánchez, todos los días, son los valientes de Ferran. Esos patriotas son los que están ahí enfrentándose. Esa es la verdad de la oposición. Es que, por ejemplo, las decisiones que está tomando el Partido Popular en estos momentos, las debería haber tomado hace algunos años. Empezando por las muertes de la COVID. Empezando por la muerte de la COVID. Y querellándose contra el vicepresidente Iglesias, que fue el que se hizo cargo de las residencias. Por otra parte, cargo que le compete en función del artículo 149.16 de la Constitución. Que dice que en caso de catástrofes, el gobierno es el que se arroga todas las responsabilidades y todas las capacidades de acción sobre el resto de la población. Y eso es por donde debería haber empezado. A partir de ahí, estamos llegando tarde. Ahora, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Pues amigos, más vale tarde que nunca. Y más vale tarde que nunca, pues tomar remedio contra el colesterol. Dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable que realizamos ejercicio físico con regularidad. Tipecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tipecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 911-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Tipecol Forte. Amigos, si acaben con el colesterol. Señor Araujo, se nos acabó el tiempo. Bueno, quería felicitarle por estos 400 programas porque de verdad no es nada fácil. Muchos han intentado este mismo hito y han sucumbido, no han llegado ni a la mitad. Por tanto, especialmente, don Jesús, felicitarle por su gestión, por su valentía y por 400.000 programas más. Muchas gracias. Y que usted lo vea. Señor Trejo. Pues yo me uno a esos 400 y algunos más porque vengo a esta casa casi desde los inicios. O sea que muchísimas felicidades. Muchas gracias. La verdad que la felicidad es compartida porque ustedes forman parte de este proyecto. Señor Paz, un placer tenerle aquí. Un placer, pero no hay ningún secreto porque como lo hacemos bien, pues se llegan a 400 y a los que haga falta. Pues amigos, gracias a todos los colaboradores que tenemos en la casa que han hecho posible estos 400 programas. Y gracias a todos ustedes. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. y que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Hasta mañana, amigos!